Nosotros estamos realizando, los docentes de las instituciones de San Carlos, se está realizando el Censo Escolar Permanente. Este Censo Escolar Permanente, según el calendario escolar, tiene la vigencia para la realización hasta el 23 de diciembre, como bien decías. Después de esa fecha, nosotros tenemos que hacer un vuelco de datos que se eleva a supervisión y los datos son requeridos por el Ministerio de Educación. Esos datos después van a ser insumo para las proyecciones que haga el Gobierno Provincial a nivel de educación. Por ejemplo, datos para trabajar las infraestructuras de las escuelas o de la cantidad de alumnos que están habitando en las escuelas para después hacer partidas de gasto de funcionamiento, de copa de leche, etc. ¿Qué se pregunta puntualmente? Los datos que se solicitan tienen que ver con escolarizaciones, tanto de los niños como de sus familias. Los primeros datos son nombre y apellido del niño, el domicilio, la edad, fecha de nacimiento, a qué escuela concurre y, bueno, en el caso de los chicos que cambian de nivel, a qué escuela concurrirán en 2023. Los datos a censar, a relevar, son a 2023. Y de los padres, nombre y apellido y el nivel de escolarización, si terminó la escuela primaria, secundario o si tiene terciario hecho. ¿Ustedes realizan este censo a cada uno de los padres de los niños que concurren al establecimiento educativo o salen a la comunidad azarosamente a elegir viviendas? Las direcciones de las escuelas son las encargadas de segmentar, de hacer circuitos para que los docentes lo recorran. Muy similar a lo que se hizo en el censo de población, con los mismos criterios. Es decir, uno o dos docentes tienen dos o tres manzanas, por ejemplo, y se hace el recorrido. Puntualmente este año se va a hacer un recorrido bastante exhaustivo, casa por casa, porque como hace 2018 que no se hace el recorrido, sino que 2018 para 2019 se actualizaron datos y bueno, después por la pandemia no se pudo salir más a las calles. Entonces, bueno, este año puntualmente es casa por casa. Por eso tal vez golpeen o pregunten en alguna casa y bueno, la gente lo que tiene que informarle es si hay o no niños de 0 a 18 años. En el caso de que sí lo haya, bueno, se procede con todas las otras preguntas, digamos. Es decir, que todas las casas van a ser censadas. Sí, todas las casas van a recibir la visita de algún docente. Los docentes tienen una nota de la escuela que los autoriza a ser censistas. Así que cualquier duda o inquietud, las personas que los reciban pueden pedirle esa información. ¿Están identificados los docentes? ¿Van con guardapolvo? ¿Tienen algún carnesito? Van con la chaqueta y tienen a disposición esta nota desde la escuela como para presentar a quien lo solicite. ¿Ya han comenzado hoy? Sí, ya el viernes algunas chicas estuvieron visitando algunos hogares. Así que bueno, seguramente durante toda esta semana a quienes todavía no los visitaron los van a visitar. La última, ¿cuántos docentes están abocados a esta tarea? ¿Todos los del establecimiento? Todos los de nuestra escuela en la parte del radio que compete más o menos desde el Paseo Parque hacia el norte. Y desde el Paseo Parque hacia el sur, docentes de la escuela Mariano Moreno. Sí, pero también colaboran en el recorrido y en el vuelco de datos la escuela número 2040, el Jardín 85, el Centro de Educación Física. También ellos colaboran con nosotros. Esto hace más liviana la tarea para los docentes, obviamente. Sí, seguro. Se acompañan en el recorrido, pero también después para hacer el vuelco de datos es una ayuda importante. Gracias.